¡Hey! ¿Qué pasa el vídeo? Aquí les habla Hard2D5 y estamos de vuelta en Lumiterra y el día de hoy les voy a explicar cómo crear equipamiento de nivel superior en Lumiterra. Estamos en la Close Beta Test 1, o sea, la CBT1 de Ronin, y bien, vamos a ver cómo se hacen las cosas de eso, del equipamiento. Y bien, eso se hace en la ciudad, tenemos un NPC que nos da el crafting para hacer las cosas y ya tenemos que subirnos un par de skills. Vamos a ir por allá y les digo cómo se hace. Vale, en la ciudad existen lo que son tres NPCs, o sea, este es Nash, ese es el de la maestría de combate, aquel que está ya, bueno, no se ve pero nada, pero aquí este sujeto, Silas, es el de la skill de recolección. Y luego allá al final tendremos a Terrence, que es este que está aquí, aquí en esta pasión, muy chiquito, pues ese es el de la skill de agricultura. Aquí en el juego ya sabemos, tenemos combate, agricultura y recolección. Y bien, cada uno de estos es el que te va a brindar el crafting para poder subir las skills. Y bien, de normal cuando uno habla con los NPCs de estos y le da aquí en creación, por ejemplo en creación artesanía de combate, pues aquí no nos saldrá nada, no nos saldrá nada de nada y tendremos esto vacío. Aquí me salen un par de cosas, pero esto es porque ya yo desbloqueé un par de skills, que les voy a decir cuáles son. Serían básicamente estas. Por ejemplo, vámonos aquí a combate y serían estas. Aquí, estamos aquí en combate, esta es la skill principal y luego tendríamos que irnos hasta aquí, hasta el final. Aquí, donde dice receta de conjunto de combate, ya yo tengo subido esto y al subirlo me desbloquea lo que son un par de recetas referentes a las armas. O sea, si lo vuelvo a subir de nivel, pues me va a desbloquear las recetas de armadura y si lo vuelvo a subir de nivel, me terminaría de dar todas las armaduras para este set de combate. Y ya serían el set de combate nivel 1. Y esta es la que te da la receta de esencia de energía. Más bien conocida como esencia de combate es esto que tenemos acá. Y bien, esto la verdad lo utilizan diferentes maestrías. Por ejemplo, esto es lo que le utiliza la maestría de recolección para craftear su equipamiento. Y más o menos así funcionaría. Es decir, esto es como un triángulo de Pokémon, parece. O sea, que nosotros necesitamos cosas de otra especialización para poder craftear nuestro equipamiento de combate. Por ejemplo, fíjense en esto. Si yo le hablo aquí con Nash otra vez y nos vamos aquí a la espada, me pide lo que son. Una esencia de siembra de agricultura de nivel 1 y también una esencia de ganado agrícola de nivel 1. O sea, me pide la de ganado y la de agricultura. Y esto son cosas de la maestría de agricultura. Que está allá por allá Terrence y eres el que te las puede dar. Y lo mismo, tendríamos que venirnos aquí a la skill de agricultura y pues subirnos las mismas especialidades. O sea, receta de conjunto agrícola y esencia de plantación. Y también esencia de mascota. O sea, necesitamos estas dos esencias desbloqueadas y también esto para empezar a hacer todas esas cosas. O sea, para tener la receta de cómo se hace. Y fíjense aquí, vamos a ver otra vez aquí al Silas. Y vean, aquí yo he desbloqueado todo esto con Silas. O sea, ya aquí ya puedo crear todo el equipamiento. Pero claro, el equipamiento pues no es barato. Y aparte pide mucho de esto, que es la esencia de combate nivel 1. Ya vieron la esencia de combate nivel 1. Te lo da Snash y eso te lo da es con derrotando oponentes. Por ejemplo, fíjense en esto. Él te da la esencia de recolección. Y la esencia de recolección es la que se utiliza para crear el equipamiento de agricultura. O sea, va así más o menos. Las cosas de recolección se usan para agricultura. Y las de agricultura se utilizan para hacer el equipamiento de combate. Y vean aquí, esto es lo que pide para la esencia de recolección. O sea, pide 5 maderas de ordinarias. Que son básicamente los árboles, talando árboles. La madera que es talando piedra. Y esto pues, la fibra vegetal es de la vegetación que hay por ahí en el mapa. Básicamente que vas recolectando y sería eso. Y por ejemplo, aquí en la maestría de combate, la esencia de combate pide lo que es slime verde, vides de calabaza y malla de alambre. Es decir, esto básicamente sería lo del perro mecánico. Esto de calabaza debe ser la calabaza amarilla que anda por ahí en la playa. Y esto, estoy seguro que es el cactus. Así que más o menos así sería. O sea, derrotando esto y consiguiendo estos drops, ya vamos consiguiendo la esencia de combate. Y con la esencia de combate podemos empezar a fabricar equipamiento de la skill de recolección. Ya sea un pico, ya sea un hacha, ya sea un casco, lo que sea. Y más o menos así. Y bien, vamos a ver cómo se desbloquean las siguientes. Porque aquí nada más tengo son las armas y la esencia de combate. Sería así. Como les mostré, yo ya tenía desbloqueado esto. Pero si nosotros hacemos lo siguiente. O sea, nos ubicamos aquí en combate. Vamos para acá y elegimos esta skill y le damos en mejorar. Ahora lo tengo aquí a nivel 2. Pum. Y volvemos a hablar con Nash. Pues ahora nos van a aparecer más recetas. Aquí, por ejemplo, ya me empieza a aparecer el casco y el blapechero. Bueno, aquí ya empieza a pedir lo mismo. O sea, esencia de agricultura y esencia de ganado. Y bien, la esencia de ganado y de agricultura es con Terrence. Vamos por allá. Bien, una vez aquí con Terrence es lo mismo que con las otras skills. Tenemos que tener desbloqueado lo que es esto. La receta de conjunto de agrícola y la receta de esencia de plantación. Y la receta de esencia de mascotas. Necesitamos desbloquear esas skills para que nos muestre algo aquí en las recetas. Porque si no lo desbloqueamos, pues no nos va a aparecer nada. Y bueno, aquí ya nos empieza a mostrar las cosas. Por ejemplo, aquí ya podría craftear lo que es una asada de hierro de nivel 1. La tetera de hierro. Y bien, aquí está lo que nos interesa para las armaduras de combate. La esencia de plantación y la esencia agrícola, de ganadería agrícola. Y bien, la de plantación, pues pide básicamente lo que se consigue en la granja. O sea, cultivando lo que son las semillas de bambú, aquí los de trébol y las zanahorias. O sea, necesitamos 5 de cada una y podremos crear una de estas. Y luego después para la de esencia de ganadería, pues sería lo mismo, pero con mascotas. O sea, tenemos que capturar mascotas que si no sabes cómo se hace, aquí te dejo un video. Y pues tendríamos que seguir todos los pasos para recolectar los materiales. Que también está en ese mismo video, así que te lo recomiendo para que veas cómo se hace esto. Y se consiguen estos materiales. Entonces, usaríamos esos materiales para aquí, para acá, para sacar la esencia de ganadería agrícola. O la esencia de mascotas. Entonces la crearíamos aquí, crearíamos una de estas. Y luego iríamos allá con Nash y podríamos crear lo que es la espada. Y bueno, es bastante simple, pero difícil. Porque estos materiales teman tiempo de conseguirse. En especial los de ganadería, que son... Bueno, la verdad, todos los objetos tienen su tiempo para conseguirse porque es por drop. Tenemos un ratio aquí de 18% en el mapa al conseguir objetos. Y también la granja al recolectar objetos con las semillas y básicamente el asado de madera y cosas así. Pues también tenemos un drop. O sea, que nos puede salir la semilla completa. O sea, que nos dé la fruta o que nos salga una fruta que esté podrida y que no sirva básicamente. Pero bueno, así se va a su menos sería. O sea, vamos para acá y vamos consiguiendo los diferentes materiales para las siguientes especializaciones. Es decir, conseguimos las cosas de agricultura para hacer las cosas de combate. O sea, el equipamiento de combate. Y así más o menos sería. Y luego las de recolección serían lo mismo para hacer los equipamientos de agricultura. Y luego las cosas de combate se usan para las de recolección. Y así más o menos sería. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que el video te haya sido de utilidad. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.